Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video acá al canal de Pablo Fonti Roy avanza la tarde, 18 horas con 6 minutos de este 2 de noviembre del año 2021 hoy tarde informativa y quería avisarles que los vivos de las 10 de la noche a partir de hoy no los vamos a hacer, vamos a volver a los vivos de las 9 de la mañana todavía no tengo el pase de movilidad, lo que me está complicando bastante porque en las próximas horas voy a empezar a movilizarme y por ende no me puedo desplazar más allá de 200 kilómetros así que es bastante complejo, voy a tener que hacer volver a los vivos a las 9 de la mañana hoy ha sido muy 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 informativo, te invito a suscribirte al canal, es importante que lo hagas te invito a dejar tus comentarios para yo posteriormente leerlos, ponerles un corazoncito y contestarte en la medida de lo posible y también te invito a compartir y editar estos videos y compartirlo donde quiera que tú lo hagas atención con esta información porque viene desde China el régimen chino pidió a la población a copiar alimentos frente a nuevos posibles confinamientos por COVID-19 las autoridades chinas llamaron a la población a copiar reservas de comida ante los rebrotes detectados en el país que perturban las comunicaciones y la entrega de productos en todas las regiones un aviso publicado en la web del Ministerio de Comercio la noche de ayer dice textual invito a los hogares a almacenar cierta cantidad de productos de primera necesidad para hacer frente a las necesidades cotidianas y a casos de urgencia el Ministerio también invocó a las autoridades locales a facilitar la producción agrícola y las cadenas de suministro a vigilar las reservas de carne y verduras y a mantener un control de precios estable también busca que los ciudadanos, abro comillas, aumenten la concientización a la hora de afrontar emergencias dado que muchas personas se quedaron sin víveres en casa después de que sus complejos residenciales cerraran debido a los casos de COVID-19 queridos amigos desde el año pasado cuando yo estaba en twitter con Jenny Saro pero constantemente les explicábamos que era necesario que se acostumbraran a guardar alimentos en sus casas desde que la pandemia de COVID atacó al mundo en el 2020, a principios del 2020 las cadenas de suministro a nivel mundial se han visto con serios problemas quienes compramos equipamiento y cosas desde el exterior nos hemos dado cuenta que a medida que han pasado los meses es más notable y es más continuo el atraso de las cosas que se compran desde el exterior y cada seis meses hay un aumento del precio del flete y de lo que uno paga en impuestos por las cosas y equipos que uno compra desde el exterior por otro lado también hay escasez de productos mucha escasez de productos en góndolas fuera de Chile uno se da cuenta hay mucho menos productos hay muchas empresas que están quebrando hay poco stock y los precios de las carnes y las verduras han subido de manera considerable en dos años una compra que hace dos años atrás te costaba 50, 55 mil pesos para la semana ahora puedes gastar tranquilamente casi el doble 85, 89 mil pesos en dos años lo que está pasando en China es lo que seguramente vamos a vivir nosotros en el próximo invierno si tú eres previsor guarda tu dinero acopia alimentos enlatados acopia alimentos para el próximo invierno para la temporada fría es un sano consejo que te estoy dando tú lo puedes tomar y lo puedes dejar puedes hacer lo que quieras con mis consejos puedes agarrarlo y limpiarte el poto con mis consejos también pero es un sano consejo el que te doy hazlo si tienes la posibilidad de ir preparándote ahora que estamos en noviembre preparándote en diciembre, enero, febrero, marzo y abril ya vas a estar listo para en mayo estar predispuesto con una alacena preparada para un mes de confinamiento entre aguas, harinas, carnes congeladas empieza a pensarlo los últimos meses guarda la carne y las verduras los primeros meses guarda todos tus abarrotes y prepárate prepárate para lo que se viene porque lo que está pasando en China súmale la falta de chips a nivel mundial lo que está pasando en China es lo que nos va a suceder a nosotros queridos amigos ya saben que esta batalla cultural no es una batalla que está financiada por partidos políticos ni fundaciones ni ONGs este es un trabajo voluntario que hago gracias al crowdfunding de ustedes si quieres colaborar conmigo voluntariamente lo puedes hacer a través de los links abajo en el video dándole click ahí te van a aparecer los links de pago fácil de Paypal y de Patreon en Patreon tú puedes ser mecenas en Paypal puedes colaborar con dinero electrónico y también lo puedes hacer a través de Patreon desde tus cuentas con crédito y débito a partir del viernes ya estaremos habilitados Dios mediante Dios quera la cuenta Ruta hasta el próximo video